Hola, queridos amigos, hola, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube, Idiomas Raffer, donde podéis aprender, practicar y perfeccionar idiomas. En el vídeo de hoy os traigo la lectura de cinco poemas, cinco poemas que suponen un canto a la paz, a la paz entre los seres humanos en el planeta Tierra. En estos días se está conmemorando el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, un trágico acontecimiento en la historia de la humanidad que supuso millones y millones de muertos. Actualmente, en nuestros días, seguimos con muchos, con demasiados conflictos bélicos, con demasiada violencia entre los seres humanos. Con estos poemas me quiero sumar a esta conmemoración del 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y, además, quiero cantar a la paz, quiero hacer un canto a la paz. Y también os animo a que vosotros y vosotras también hagáis un canto, alcéis vuestra voz por la paz entre los seres humanos en el planeta Tierra. Espero que os gusten estos cinco poemas de diferentes autores, autoras, y que reflexionemos entre todos y todas y hagamos un esfuerzo por conseguir la paz plena en nuestro planeta, entre los seres humanos. Vamos allá. Que se callen los cañones de Lupercio Mundim. Que se callen los cañones que dispensen los soldados, porque las batallas son ilusiones que sólo producen derrotados. Que la paz siempre predomine sobre la guerra y la violencia. Que el hombre nunca olvide dónde lleva su impertinencia. Que los niños puedan jugar con sus alegrías en sintonía. Que los adultos puedan brindar a un futuro pleno de armonía. Que las armas sean destruidas porque sólo causan muerte y sufrimiento. Que nuevas alianzas sean tejidas porque de la extinción no hay arrepentimiento. Mensaje de Juan Panadero al Congreso Mundial por la Paz de Rafael Alberti Aquí estoy. Aquí ya estamos. No tenemos cara. Somos el planeta que habitamos. Venid. No tenemos nombre. Aunque todos respondamos a una misma luz. El hombre. Matadnos. Nos mataréis. Pero es más fuerte la vida que la muerte que ofrecéis. Que deis la guerra. No iremos. Con la paz entre las manos por arma. Os enterraremos. Paz al mundo. Corazones arrebatados y unidos de millones y millones. Paz para toda la gente. Se abran y cierren los ojos del día tranquilamente. Paz en todos los hogares. Paz en la tierra, en los cielos, bajo el mar, sobre los mares. Paz en la albura extendida del mantel. Paz en la mesa, sin ceño de la comida. En las aves, en las flores, en los peces, en los surcos abiertos de las labores. Paz en la aurora, en el sueño. Paz en la pasión del grande y en la ilusión del pequeño. Paz sin fin. Paz verdadera. Paz en que al alba se levante y a la noche no se muera. Paz, paz, paz. Paz luminosa. Una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Lo grita Juan Panadero. Juan en paz, un Juan sin guerra. Un hombre del mundo entero. Tenéis que oírme de Pablo Neruda. Yo fui cantando errante entre las uvas de Europa y bajo el viento, bajo el viento en el Asia. Lo mejor de las vidas y la vida, la dulzura terrestre, la paz pura, fui recogiendo, errante, recogiendo. Lo mejor de una tierra y otra tierra, yo levanté en mi boca con mi canto. La libertad del viento, la paz entre las uvas. Parecían los hombres enemigos, pero la misma noche los cubría y era una sola claridad la que los despertaba, la claridad del mundo. Yo entré en las casas cuando comían en la mesa, venían de las fábricas, reían o lloraban. Todos eran iguales, todos tenían ojos hacia la luz, buscaban los caminos, todos tenían boca, cantaban hacia la primavera, todos. Por eso yo busqué entre las uvas y el viento, lo mejor de los hombres. Ahora tenéis que oírme. La Palabra Paz de Víctor Heredia ¿Cuántas veces de mañana salgo a caminar al campo y el silbido del arriero te nombra? Que haya paz en la tierra, reza una vieja oración. Y yo me pregunto y pregunto, pero no me dan razón. Es por eso, viejo amigo, que un solo favor te pido. Alza tu sangre esta noche, ven conmigo, ven conmigo. Y ayudo a encontrar respuesta a la paz que se ha perdido, a la paz que se ha perdido. En el mundo de los hombres, como un niño sin saber. Y cada madre que pase con un hijo las entrañas, sabrá que la paz del mundo es un viento que acaricia y que crece en el amor. Ven conmigo, ven conmigo. Y por cada hombre que nazca, cada soldado que vuelva, la sonrisa de una novia, la alegría de una madre, en tu pecho cantará. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Solo tres letras de Gloria Fuentes. Solo tres letras, tres letras nada más. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz, la P, la A y la Z. Solo tres letras. Solo tres letras, tres letras nada más. Para cantar paz, para hacer paz. La P de pueblo, la A de amar y la Z de zafiro o de zagal. De zafiro por un mundo azul, de zagal por un niño como tú. No hace falta ser sabio ni tener bayonetas si tú te aprendes bien. Solo estas tres letras. Úsalas de mayor y habrá paz en la tierra. Bueno, estos han sido los cinco poemas, cinco cantos a la paz, a la paz entre los seres humanos. Espero que os hayan gustado. Voy a poner los cinco poemas en mi página de Facebook, Idiomas Ralfer, si queréis leerlos. Espero que os hayan gustado y que hagamos entre todos y todas una reflexión por la paz y levantemos nuestra voz por la paz. Así os deseo a todos y a todas vivir en paz. Muchas gracias y hasta la próxima. Estamos en contacto, Idiomas Ralfer. Ciao, adiós.